Bueno, vamos a comenzar la clase de noveno grado de estudios sociales. Continuando en el orden cronológico, estábamos hablando sobre la revolución industrial. Ahora vamos a hablar de la revolución rusa. Ustedes busquen en su libro la página 150. En la página 150 hay una pregunta que dice ahí, escriba su opinión sobre la URSS. Entonces, esta pregunta dice ahí, evaluar. Entonces, significa que usted le va a escribir la respuesta en esa línea hasta que ya haya terminado la clase. Entonces, ahorita pasemos donde dice, aprende. La historia de Rusia ha transcurrido en un tiempo y un espacio cercano a la europea occidental. ¿Por qué? Porque Rusia es un país tan vasto, territorialmente extenso, que abarca también el continente de Asia. Pero lo que ocurre en Rusia ha influenciado en Europa, influenciado en Occidente. Entonces, la revolución rusa es un hito histórico importante dentro de la historia contemporánea y que tiene un impacto político, económico, geoestratégico en todo el mundo. Entonces, Rusia no había salido completamente del feudalismo cuando ocurrió esta revolución. ¿Qué significa? Que la revolución rusa no sigue una pauta o no sigue una línea de acontecimientos como habían preveído filósofos o sociólogos como Karl Marx, de que el capitalismo iba a degenerar en unos problemas, en unas crisis y contradicciones internas y por consecuencia iba a hacer que revoluciones proletarias fueran cambiando el devenir histórico del capitalismo. Pero en el caso de Rusia es una revolución que empezó o que fue liderada desde una base económica feudal. O sea, fue un salto del feudalismo al socialismo. Entonces, ¿dónde quedó el capitalismo ahí? Ese es el fenómeno histórico interesante que hace bastante peculiar la revolución rusa, incluso para los mismos historiadores. La mayoría de la tierra de los rusos de esa época, del siglo XX, de comienzos, de finales del siglo XIX, de comienzos del siglo XX, pertenecía a la nobleza, que junto a la policía, el ejército y la iglesia se constituyeron en la base de apoyo del zar. El zar era el nombre que le daban los rusos a su dirigente principal. El zar. Como señalan Teresa Egers-Praz y Marisa Gallego en los primeros años del siglo XX, el imperio ruso contaba con una población de aproximadamente 135 millones de habitantes. La gran mayoría eran campesinos, entre un 80% a un 90%. En su interior existían muchos pueblos con culturas diferentes, como polacos, ucranianos, bielorrusos, finlandeses y las poblaciones bálticas. También estuvo poblada por turcos, judíos, alemanes y descendientes de mongoles. Y esto representó muchas veces motivo de conflicto entre esas comunidades y la población dirigente rusa. ¿Por qué? Porque el imperio ruso de esa época aglomeraba una gran cantidad de culturas con idiomas diferentes, con religiones diferentes, con tradiciones diferentes, que tarde o temprano iban a degenerar estas sociedades en unos nacionalismos que querían independizarse. Pero hacían bastante difícil controlar tanta población, 135 millones de personas. Aunque Rusia dependía de tecnología y capital extranjeros, pudo desarrollar una base industrial en algunas ciudades y la construcción de vías de transporte como el ferrocarril transiberiano ya para 1890. 1890. Ese es un avance precapitalista. Políticamente el imperio era gobernado por una monarquía absoluta que dirigía de manera autoritaria al país y protegía fundamentalmente los intereses de los grupos sociales dominantes. Esta monarquía, una monarquía absoluta, quiere decir que el rey, el zar, era todopoderoso, el zar era la ley, lo que decía el zar se hacía y punto. No había un término de discusión. La participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial obligó al imperio a aumentar el gasto militar y a reclutar millones de soldados entre campesinos y obreros. Para sostener la guerra, el zar subió los impuestos y los precios de los alimentos. Y como ustedes analizan en ese pequeño párrafo que dice más información, esto va a conducir a una crisis económica irremediablemente. La guerra empobreció a Rusia y la hizo llegar a extremos de miseria. Entonces, cuando hay un extremo de miseria y no hay libertades políticas, no hay ningún tipo de seguridad económica, la gente, el comportamiento normal es que se revele ante sus autoridades. Algo similar pasó en Francia en el de 1789 y estaba ocurriendo en Rusia en 1917. En febrero de ese año, en 1917, se produjeron huelgas que dieron origen a la Revolución Rusa. Causaron la caída del zar de esa época, que se llamaba Nicolás II, y la organización de un gobierno provisional. Sin embargo, este gobierno logró poco. En octubre de 1917, los bolcheviques depusieron al gobierno provisional y se hicieron con el poder. ¿Quiénes eran los bolcheviques? Un partido político con una ideología basada en el comunismo y el socialismo, el materialismo histórico planteado por Carlos Marx. Entonces, sus jefes, los jefes de los bolcheviques de esa época, eran Lenín y Trotsky, eran los dos líderes de los bolcheviques, e iniciaron un movimiento de transformación radical del Estado ruso. Los desequilibrios interiores provocados por la guerra y el movimiento contrarrevolucionario, porque al mismo tiempo que hay una revolución, siempre hay una contrarrevolución. O sea, la gente que está perdiendo el poder no se va a quedar de brazos cruzados. Entonces, hay una contrarrevolución. Y eso hizo que estos bolcheviques tuvieran que enfrentarse en una guerra. Entonces, los desequilibrios interiores provocados por la guerra y el movimiento contrarrevolucionario impulsaron a Lenín a tomar decisiones fuertes, estrategia llamada comunismo de guerra. Las primeras decisiones que tomaron fue la retirada de Rusia de la guerra mundial. ¿Por qué? Porque si estaban en una guerra dentro de su propio país, era insostenible tener una guerra contra otros países. Ellos tenían que arreglar primero sus problemas internos antes de involucrarse o seguir estando involucrados en los problemas externos. La banca y el comercio pasaron a estar bajo el control del Estado. Ellos lo que hicieron fue que progresivamente cambiaron la economía de forma radical y crearon una dictadura del proletariado, que así se le llama. Suprimieron los títulos nobiliarios y declararon que todos los habitantes del antiguo imperio ruso tenían la condición de ciudadanos. Para sobrevivir, la revolución tuvo que hacer frente a los partidarios del zarismo y a las potencias imperialistas como Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, que ellos estaban del lado del zar y del orden establecido por el zar. El Ejército Rojo, que así le llamaban al Ejército de Rusia, organizado y dirigido por Trotsky, conjuró el peligro en esa guerra civil de 1919 a 1921. Esa guerra duró tres años, perdón, dos años. En 1924 se aprobó la constitución del nuevo país. ¿Qué pasó a llamarse? Le cambiaron el nombre al país. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y esto, ¿cuál era el objetivo de crear un país con este nombre? Donde el nombre mismo da la idea de que son repúblicas socialistas y tienen la ideología soviética que salió de la mente de Lenin y de Trotsky y que tenían esa idea de convertirse en un nuevo paradigma político y económico en el mundo que derrotara por fin al enemigo que es el capitalismo. Ahora, en teoría esto es. Ahora miremos las consecuencias. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas gradualmente se convertiría en una gran potencia mundial. Debido a que la revolución se produjo en medio de la guerra, al firmar la paz con Alemania mediante el Tratado de Brecht-Livovsk, el nuevo gobierno soviético pagó un precio muy alto, ya que perdió muchos territorios a favor de Alemania como los países bálticos, parte de Bielorrusia, Ucrania y Polonia. O sea que cuando ellos se retiraron de la guerra, no es que se retiraron y dijeron ya no quiero seguir peleando, sigamos siendo amigos. No. Si alguien se retira de una guerra, hay condiciones. Entonces los alemanes les pusieron condiciones para no seguirlos atacando. Y las condiciones es que se dieran parte de su territorio. Y se dieron bastante del territorio de Rusia a los alemanes. Salieron perdiendo bastante. Pero los volvieron a recuperar en 1945 cuando derrotaron a Hitler. El Ejército Rojo llegó a Berlín. Y los aliados occidentales y Estados Unidos llegó también a Berlín. Para resolver problemas heredados de la guerra mundial y de la guerra civil, para resolver esos problemas, el gobierno de Lenin inició la nueva política económica llamada NPE, que permitía una economía mixta con prácticas socialistas y algunas de tipo capitalista, para mejorar la producción agrícola e industrial. ¿Por qué? Porque ellos no podían decir, vamos a dejar de ser capitalistas a ser socialistas, si de hecho ese país no era ni capitalista. Mayormente era agrario, era feudal. Entonces ellos lo que hicieron fue tener un discurso socialista, comunista, pero en la práctica emplear un capitalismo de Estado y crear una gran industria basada más que todo en la producción de armamento. Una industria militar. Y de esa manera Rusia se volvió una potencia mundial. Obviamente había una gran injusticia laboral. O sea, recuerden que lo que critican los socialistas de los comunistas, de los capitalistas es el abuso, la explotación del obrero por parte del capitalista burgués. Pero en el caso de los revolucionarios rusos, ellos no solo lo explotaban laboralmente, sino que a los que diferían de su pensamiento los mandaban a unos campos de concentración donde los ponían a hacer trabajo forzado y algunos los mandaban a Siberia para que se murieran congelados en unas cárceles inhumanas. Entonces, esto duró, este régimen ruso duró varias décadas. Y cuando Lenin murió, un dirigente del partido soviético, de los bolcheviques, que era un dirigente de no muy alto rango y con grandes maniobras y estrategia, logró hacerse con el control del partido comunista y empezó a perseguir a Trotsky, que había sido aliado de Lenin. Y Trotsky tuvo que oír, terminó residiendo en México. Pero este señor que se quedó con el poder y que empezó a chantajear y a dominar todo, se llamaba Stalin. Yosef Stalin. Y él se convirtió en un dictador que estuvo en el poder por mucho tiempo y cometió crímenes horribles. Tan horribles que los crímenes de Hitler se quedan a veces un poquito menores. Entonces, para que tengamos una idea de la cantidad de asesinatos que tuvo que hacer este señor y de torturas que tuvo que hacer contra la misma gente de Rusia. Muy bien. Otras consecuencias importantes fueron la distribución de tierras a los campesinos y la nacionalización de fábricas, comercios y bancos. También se desarrolló mucho la industria de todo tipo. La Revolución Rusa sirvió de ejemplo a muchos movimientos sociales y políticos pues eliminó definitivamente la monarquía absolutista de los Ares. Se generó el enfrentamiento ideológico, político y militar de los dos sistemas socioeconómicos más importantes del siglo XX, que es el socialismo por un lado y el capitalismo por otro, y que producirían después una segunda guerra mundial. Este enfrentamiento, este choque ideológico y que después de la segunda guerra mundial seguiría habiendo ese problema como lo vamos a ver en clases posteriores con la llamada guerra fría entre Estados Unidos y Rusia defendiendo cada quien su posicionamiento ideológico, económico y político. Algo bien importante a destacar es que la revolución no es algo que le pertenezca a una ideología en particular. Han habido revoluciones burguesas como la Revolución Francesa, la Revolución de Francisco Morazán que eran de los criollos aquí terratenientes y las revoluciones populares como la Revolución Cubana, revoluciones como la Revolución China y la misma Revolución Rusa que parten desde una clase social diferente y eso es lo que hace diferente una revolución de otra en el plano político. Entonces hay que tener claro que los líderes del movimiento socialista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tenían una ideología que pretendían exportarla a todo el mundo y en algún momento hacer que el mundo completo fuera de su idioma, fuera de su forma de pensar. Y por el otro lado el capitalismo influyendo en las potencias mundiales y estas potencias influyendo en los países periféricos, ejerciendo una influencia ideológica para que miraran como totalmente negativo, nocivo, el enemigo, la ideología y el pensamiento del enemigo hicieron que se radicalizara la población en el mundo y unos se volvieran fanáticos de un lado y otros se volvieran fanáticos del otro lado. Entonces, este tipo de problemas que generó la Revolución Rusa todavía se viven sus consecuencias y todavía en el discurso político se habla de estas cosas, aunque ya han quedado en el pasado. Las personas que tienen una ideología progresista de izquierda ahora tienen una bandera diferente a cuando en su momento era una revolución económica. Ahora hay una revolución más de tipo cultural donde se pretiende aprovechar algunas situaciones de grupos que están en desventaja en la sociedad como las minorías étnicas, como los grupos lésbico-gay, como los grupos feministas, acuerpar, aglutinar a todos estos movimientos y hacer una fuerza contra un status quo o contra un régimen hegemónico que para ellos es lo malo y que ellos creen en su ideología que lo de ellos es lo bueno. Entonces, esta es la dinámica de la política mundial, esto es lo que está pasando y tiene sus bases en la Revolución Rusa. Entonces, como tarea, solo tendrían que resolver la partecita que está aquí en la página 151, aquí abajo. Esa sería su tarea, la asignación en Manda de una Fosa. Porque hasta cuando empezamos a hablar de la Primera Guerra Mundial le voy a hacer una asignación en su cuaderno. Entonces, pase un buen día y cualquier duda me escriben en privado al WhatsApp.